Desde la tierra caliente vengo armando este corrido Por veredas y caminos desde un ranchito escondido Y allá mero es Rubén Vega por la cumbia conocido Cuataseo así se llama el lugar donde nació Peleándole a la pobreza toda su infancia vivió Y ahora se metió a lo grande la historia les traigo yo Desciende de gallos filos ¿Quién sabe de este negocio? Su hermano Teodoro Vega fue uno de los más famosos Le vendía coca a los gringos y a colombianos mafiosos ¡Échale pariente! Otro hermano es Rafael Vega de la mismita madera Ocho años tuvo en la cárcel pero salió y anda afuera Nadie es perfecto en el mundo, un mal paso da cualquiera Los patios de pelota, la cumbia es muy popular Cuando se trata de apuestas sabe perder y ganar Radica y hay Houston, Texas de la ciudad espacial Experto pa' los negocios Y rolar la billetada Bandas y grupos norteños los promueve a las tocadas Mucha gente lo recuerda que en el Vallarta cantaba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!